Buenos días Carmen Mendoza, por acá tengo Lilian Salinas, buenos días Beatriz, buenos días, buenos días a todos los que están conectados. Katherine, soy nueva, buenos días. Katherine, bienvenida. Si te perdiste las sesiones anteriores, te recuerdo y les recuerdo a todos ustedes que si se perdieron alguna sesión, recuerden que en su cuenta Premium, por supuesto que encuentran todas las sesiones grabadas, ¿ok? Buenos días Cristian. Vamos a ver el ciclo de estudio. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio para las personas que son nuevas como Katherine o, si algunos lo olvidaron, les recuerdo que todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor, o en este caso, el nuevo libro para la conducción en Chile. Les recuerdo que todos nuestros temarios son actualizados con el nuevo formato del libro. También les recuerdo que este nuevo formato, la verdad es que tantos cambios no trae, solamente cambios específicos en el capítulo número uno que habla principalmente de lo que son los cambios numéricos de los porcentajes y algunos complementos en algunos temas. Muy bien, entonces hoy día nosotros vamos con la sesión número 7 que habla sobre conducción en circunstancias especiales, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Muy bien, también quiero recordarles a todos y a todas que tenemos muchos, muchos recursos de aprendizaje. Por supuesto, el temario ya está actualizado, videos explicativos, clases sincrónicas, asincrónicas, que significa que las clases quedan grabadas, entonces usted las puede ver en cualquier momento del día. También tenemos los podcasts que se realizan comúnmente a través de nuestras redes sociales, audiolibros, resúmenes, libro narrado. También les recuerdo que también tenemos nuestro canal de YouTube, donde también ustedes tienen mucho material disponible para que puedan estudiar. Así que nos vamos entonces, número 7, conducción en circunstancias especiales. Buenos días, Jocelyn, Carmen Mendoza. Consulta, yo tengo el examen el sábado 24. ¿Tengo que revisar esas nuevas cifras por la actualización del nuevo libro? No, Carmen, porque la actualización de las nuevas cifras, Carmen, son del 30 de agosto o la primera semana de septiembre, o sea, del 30 de agosto para adelante. Ok, las nuevas preguntas recién van a aparecer del 30 de agosto en adelante, entonces a usted le van a corresponder las cifras antiguas. Muy bien, según lo que dijo la ley, o sea, lo que dijeron las autoridades fue así, tal cual se lo estoy mencionando. Así que esperemos que claramente así sea. Vamos a ver. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nosotros nos vamos a la sección de temarios. Y aquí donde está el temario B, también les recuerdo que aquí están los recursos de aprendizaje para cada uno de ustedes. Tenemos el resumen B, audiolibros, podcast, narraciones, resumen en 200 frases, libro versión online, manual subrellado. Aquí en el libro versión online usted puede descargar el libro para la conducción en Chile, que es el nuevo formato. Así que si no lo tiene, lo quiere descargar y lo quiere imprimir, claramente que lo puede descargar desde ahí. Vamos a ver, nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Aquí nos vamos a ir a donde está el capítulo que nos corresponde, que es conducción en circunstancias especiales, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Conducción en circunstancias especiales. Vamos a aprender en esta unidad aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo. Establezaremos las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplan. Nieve, niebla, fuertes vientos y también vías iluminadas de forma deficiente, como pueden ser los túneles. Vamos a ver, claramente tenemos el temario ya actualizado. En la oscuridad, vamos a ver la conducción en la oscuridad, un vehículo circula a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora. La persona que conduce va con la mirada fija hacia el frente. De pronto, siente de golpe en la carrocería y se pregunta qué pudo ser. Luego piensa que debe haber sido un animal pequeño. Al día siguiente, lee en el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en el que sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días, va a Carabineros, donde confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona. Desgraciadamente, esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y prácticas necesarias para conducir en la oscuridad. El riesgo de siniestros es mayor durante la noche y en parte debido a nuestra capacidad limitada para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan un tiempo en adaptarse a la oscuridad después de salir de una habitación iluminada. De igual modo, al conducir de noche, aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. En caso de que esto ocurra, reduzca la velocidad o detenga el vehículo si es necesario. Nuestra capacidad para calcular distancias depende de ver colores y contornos claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se reduce debido a la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico, en sentido contrario, parece estar más lejos de lo que realmente está. Esto puede dificultar la percepción de las distancias cuando se desea adelantar otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, tus posibilidades de descubrir un obstáculo puede depender de qué. De la potencia y ajuste de las luces, de tu capacidad visual, de la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la niebla, lluvia o nieve, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. La capacidad de deducir distancias depende que veamos colores y contornos claros, contornos de colores claros. ¿Cuánto es lo que vemos comúnmente? Nosotros vemos con luces bajas ropas oscuras hasta 25 metros, ropas claras hasta 60 metros y ropas con reflectante hasta 125 metros. Con luces altas, nosotros podemos ver ropas oscuras hasta 150 metros, ropas claras hasta 300 metros y ropas con reflectante hasta 450 metros. Fíjese que estos números no han cambiado, son los mismos números que estaban en el libro antiguo y en el libro nuevo. Muy bien, y aquí tenemos por supuesto un video de apoyo. Perfecto, buenos días, Jocelyn me dice que es el aquaplaning. El aquaplaning es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y los neumáticos no se alcanzan a adherir al pavimento, lo que provoca que el vehículo pueda patinar. Calos rojas, cuando las ruedas pierden tracción, cuando pasa por el agua, exacto, cuando pierden adherencia. Muy bien, buenos días, Natacha. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser vistos se deben encender desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Atención con esta definición que en el examen aparece de manera textual, es lo mismo. Y cuando hablamos de las condiciones de visibilidad que lo hacen necesario, estamos hablando, por ejemplo, de días muy oscuros, estamos hablando de cuando empezamos a ciertos túneles, etcétera, 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 cuando realmente se necesita, en este caso, encender las luces. Los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, ahí estamos hablando de autopistas, siempre tiene que llevar las luces encendidas. Cuando lo adelantan, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Cuando el vehículo ya se sitúa delante de usted, usted baja inmediatamente las luces para no molestar al otro conductor. Las luces altas, en este caso, deben alumbrar la vía a ambos vehículos durante el avance. Recuerde no cambiar el color de las luces delanteras, siempre deben ser blancas o amarillas. Importante saber que cuando llevamos cargas, siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo. Si la carga pesada está en la parte posterior, podría variar en la proyección de las luces del volante. De proyección de las luces, el volante tiende a ponerse más liviano. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la carga, como está en la parte posterior, tiende a que el vehículo se incline hacia atrás y la dirección de las luces, en vez de alumbrar hacia adelante, podría alumbrar también hacia arriba. ¿Muy bien? Vamos a ver. Por aquí. La conducción con carga, en este caso justamente estábamos hablando de la carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo, por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración puede ser más lenta y la distancia para detenerse puede aumentar. Encontrará que se carga más en las curvas y va a necesitar más espacio para poder adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior del automóvil, como ya dijimos, en la parte de atrás, va a sentir el volante más liviano, lógicamente, y el vehículo tiende a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros. Con una carga pesada en la parte delantera, tenderá a girar menos. Un porte equipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirán una distribución más uniforme de la carga. Al poner carga al interior del vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros con puntas o peligrosos dentro del vehículo. Recuerde que en una frenada de emergencia, estos elementos pueden, por supuesto, golpear a los pasajeros. Al llevar carga extra, siempre recuerde que la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás puedan ser de mayor tamaño. En este caso, siempre es bueno consultarle a un mecánico, un especialista, si realmente es necesario cambiar los neumáticos, si usted va a hacer un viaje largo que tiene que llevar mucha carga, pero siempre hay que poner un poco más de aire. Consulte para ello el manual del vehículo o a quién se lo vendió. ¿Cuánto más de aire hay que poner? Generalmente se ponen hasta 3 PSI. Al transportar carga, nunca olvide controlar las sujeciones de la parrilla, en este caso que la carga quede bien sujeta. Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, girar o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si entra aire dentro de la lona, va a tender a inflarse esta lona. ¿Ok? Y eso puede provocar, por supuesto, problemas en la aerodinámica del vehículo y también va a ser bastante incómodo porque va a empezar a sonar bastante fuerte. No sobrecargue la parrilla, tenga en consideración con la estabilidad de su vehículo y la resistencia del techo. Si ves que de algún vehículo se le cae algún objeto de su carga, da aviso a través de un teléfono SOS. Vámonos a la conducción con remolque. ¿Esta clase se repite, Carlos Roja, a las nueve? Sí, Carlos. Se repite a las veintiuna horas. En carretera las luces deben estar siempre encendidas día y noche. Yo, Celi, te cuento que la ley en ninguna parte dice que usted tiene que apagar las luces en algún momento. La ley te autoriza a conducir con las luces encendidas tanto de día o de noche. Lo que sí es muy rigurosa, la ley en este caso, es cuándo tenemos que usar las luces altas y cuándo tenemos que usar las luces bajas. Las luces altas en este caso se utilizan principalmente cuando estamos conduciendo en un camino muy oscuro que necesitamos ver más allá. Pero cuando viene otro vehículo tenemos que bajar inmediatamente las luces para no molestar al otro conductor. En este caso, las luces bajas usted las puede mantener encendidas de día o de noche. Mayra, ¿tengo pruebas en los primeros días de septiembre? ¿Debo revisar el libro nuevo? Sí, Mayra. ¿Los test ya existen preguntas relacionadas al libro nuevo? Sí, Mayra. Incluso el día de la mañana, a las diez de la mañana, hicimos un videotest y ya nos salieron preguntas del libro nuevo. Así que usted haga muchos test porque ya hay preguntas de la nueva información. Qué más que nueva, es información complementaria, pero es bueno que usted la conozca. Hola, buen día. Hola, Víctor. Amy, buenos días, profesora. En esta plataforma hay test del libro antiguo porque donde iré a dar la prueba me dijeron que será sobre el libro antiguo. Le daré el viernes y a esta plataforma solo hay preguntas del libro nuevo. Amy, ¿qué te dijo que hay preguntas solo del libro nuevo? No. Las preguntas que nosotros tenemos en nuestra plataforma de práctica test son las preguntas del libro antiguo y algunas preguntas del libro nuevo. Porque recuerda que las preguntas del libro nuevo es un complemento a lo que ya existe. Por lo tanto, nuestra base de preguntas se basa principalmente en las preguntas antiguas. Por lo tanto, hagas los test en práctica test y en algún momento te va a salir una que otra pregunta del libro nuevo, pero créeme que son preguntas súper fáciles. Incluso ahora nos salió hace un ratito una pregunta del libro nuevo que era bastante fácil de comprender. Así que no te asustes y siga haciendo muchos test. Después del 30 de agosto sale el tema, el último libro publicado en el tránsito. El Carlos Rojas, nosotros ya tenemos el libro, el libro nuevo ya está publicado. Lo que sale después del 30 de agosto son preguntas que se complementan a las preguntas que ya hay. En este caso no cambian, las preguntas del examen no cambian, solo se agregan algunas preguntas que tienen que ver con el libro para la conducción en Chile. Muy bien, perfecto. Michael Uribe, ¿la clase del videotest también queda grabada? Sí, está grabada, queda grabada, Michael. Claro, Katherine, la pregunta que nos salió hoy día a la mañana. Si estuve en el test de y vi una pregunta nueva. Gracias. Sí. Así que no se asusten, sigan haciendo los mismos test. Entonces, recuerden que el examen en sí mismo no cambia, las preguntas no cambian. Puede haber una mejoría en la redacción de las preguntas, sí, y eso es bastante positivo. Pero se van a agregar algunas preguntas que créanme que no son preguntas difíciles, son preguntas que todos nosotros como conductores, créanme que deberíamos conocer. Muy bien, entonces, continuamos entonces con esto. Recuerden que esta información le sirve tanto a los del libro antiguo como a los del libro nuevo, ¿ok? La licencia de conducir clase B permite conducir su automóvil con un remolque liviano, cuyo peso no exceda la tarra de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilos. Lo que quiere decir que tanto el remolque más el vehículo, ambos juntos, no supere los 3.500 kilos. Muy bien. Recuerde que al conducir remolques, usted también tiene que instalar espejos adicionales. Cuando usted conduzca remolques con una carga superior a 750 kilogramos, tienes que, deben poseer frenos, siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo. Los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. Además, los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia, el que funcione automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre. Es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, y para tener una visión adecuada, instale en su vehículo espejos retrovisores adicionales o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvides retirar los espejos adicionales o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque. En este caso, lo que les dice en la lectura es que cuando el vehículo tiene un remolque que pesa sobre los 750 kilogramos, debes tener dos tipos de frenos adicionales. En este caso, también se les llama los frenos de empuje, también se les llamaba en el otro libro los frenos de inercia, que frenan en este caso con el mismo vuelito del vehículo y también el freno de emergencia. Muy bien, entonces, estos dos tipos de frenos tienen que existir en el caso que el remolque pese más de 750 kilogramos. Muy bien, y acá tenemos claramente una imagen. Y acá tenemos la extensión también de un espejo. Muy bien. El enganche esférico siempre controle el dispositivo de enganche, se encuentre en buen estado y esté correctamente enlazado. Cargue el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, ve las recomendaciones del fabricante. En este caso, el enganche también se le llama coco en algunos vehículos, que es un enganche donde en este caso se acopla el remolque. Antes de comenzar a conducir, siempre controle que la carga del remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta, que el remolque vaya bien enganchado, que las conexiones y luces y frenos eléctricos también puedan estar bien enchufados, que todas las luces funcionen y estén limpias, que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto, que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas, los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados, que el sistema de freno funcione correctamente. Recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear, no debe acelerar hasta recuperar la estabilidad. Bien, vámonos a la conducción en autopistas. En autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente importante es que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Atención con esto. Fíjese que conducir en autopistas no es difícil. Ya no es difícil, pero sí tenemos que estar conscientes que tengo que circular a una velocidad más alta que la que conduzco normalmente. Por lo tanto, si no me encuentro preparado todavía con la experiencia suficiente, tengo que en alguna forma adquirir la experiencia para conducir en autopistas. Recuerde que aquí las decisiones tienen que ser súper asertivas porque tenemos que pensar rápido y tenemos que decidir rápido lo que vamos a hacer. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos a la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Cuando usted ingresa a una autopista, siempre planifique su viaje. Sepa dónde va a entrar y dónde la va a abandonar. Afortunadamente, las autopistas están súper bien señalizadas. Por lo tanto, uno sabe perfectamente dónde entrar y te van avisando cuántos metros quedan para la siguiente salida para poder salir de la autopista, ¿verdad? iPhone, ¿cuál sería la velocidad adecuada para ir por carretera? Por ejemplo, si voy a mi derecha y solo adelanto cuando es necesario. En este caso, cuando vamos en carretera o autopista también, generalmente las autopistas tienen un límite de 100 kilómetros por hora, 100 o 120 kilómetros por hora. Conducir a una velocidad de 80 es una velocidad bastante prudente, ya que no vas a entorpecer el camino de nadie si es que no quieres conducir a los 100 kilómetros por hora. Pero no puedes ir a 50 ni a 40 kilómetros por hora en una autopista. ¿Muy bien? Ya que eso entorpece el camino de los otros conductores. ¿Muy bien? Al tomar la autopista, ¿qué tengo que tener en consideración? Para ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración. Usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista siempre tienen prioridad. En este caso, si yo voy a ingresar, existe esta pista lateral que está al lado de la autopista. Entonces, esa pista es como para empezar a tomar velocidad para poder incorporarme a la autopista. Pero esa pista de aceleración tiene un final. Entonces, a veces puede suceder que la autopista va muy sobrecargada, sobrecopada de conductores y sus vehículos. A lo mejor hay mucho tránsito vehicular que nunca pudiste incorporarte a la autopista. ¿Y qué pasa? Se me acabó la pista de aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Con mucha calma. Mantenerse detenido, por supuesto, y esperar que se realice un espacio para que usted se pueda incorporar a la autopista. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que ésta se produzca. Use los espejos y para asegurarse de corroborar volteando su cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar algún vehículo. Algunas autopistas, el peaje para utilizarlas es a través de un dispositivo de cobro electrónico que se llama TAC o Televía, que detecta cuando haces uso de estas vías. Si no cuentas con este dispositivo, averigua con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otra forma de pago, ejemplo, como los pases diarios. Recuerde que el uso de autopista sin contar con un sistema de pago es sancionable. Para ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración. Y para salir de la autopista también existe una pista lateral y ya como te dije, la autopista siempre te va informando cuánto tiempo falta para salir. Entonces cuando usted ya va a salir, se pone a la derecha y toma esta pista de desaceleración, que es cuando uno comienza ya a bajar la velocidad y poder incorporarse a la salida de la autopista o y después también a la caletera, que es la calle lateral a la autopista, ¿verdad? Señal de autopista con Televía o sistema complementario. Para ingresar a la autopista existe esta pista especial llamada pista de aceleración. Vámonos a la conducción en túnel. La circulación por túneles requiere comportamientos especiales y algunas precauciones extras. Cuando circule por un túnel, asegúrese de tener suficiente combustible para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido al interior del túnel. Si no va con las luces encendidas, tiene que encenderlas. Quítese las gafas y las lleva puestas. Cierre sus ventanas y pone en funcionamiento el sistema de ventilación. Pon atención a las señales de mensaje variable que existen. ¿Qué va informando el túnel dentro de él? Ten cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra. Si se produce un atochamiento, enciende las luces de emergencia e inmediatamente mantén la distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Aunque círcules despacio o no estés en movimiento, en este último caso, recuerda apagar el motor de tu vehículo. ¿Qué tengo que hacer en el caso que mi vehículo sufra un desperfecto adentro del túnel? Encender las luces de emergencia primeramente. Si no puede mover el vehículo, permanece junto a él, junto a los demás ocupantes, con cinturones de seguridad y espere por asistencia. Si puede mover el vehículo, sácalo del túnel. O bien, acércate lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apague el motor y espere por ayuda. Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente de un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Ahora, si el teléfono SOS está malo, claramente tenemos que usar el celular de igual forma. Siga las instrucciones del personal del túnel. ¿Muy bien? Michael Uribe, ¿qué es un atochamiento? Es un taco. ¿Ya? Es una congestión vehicular. A eso se le llama Michael. Perfecto. Nos vamos ahora a la conducción en circunstancias especiales o distintas condiciones climáticas. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, la primera regla de seguridad es presentarse, la primera regla de seguridad es presentarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo, realmente es indispensable. Y si debe conducir, asegúrese de que su vehículo se encuentra en perfecto estado. La conducción con lluvia, primero, es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte debidas precauciones para garantizar su seguridad. Cuando la calzada está mojada o cubierta de agua, se vuelve resbaladiza. Sin embargo, se dice que las primeras gotas de lluvia, con las primeras gotas de lluvia es cuando más precauciones hay que tomar, ya que al mezclarse el agua con el polvo o el aceite del asfalto, la calzada se vuelve muy resbaladiza, especialmente después de un largo periodo sin lluvia, hasta que la calzada quede limpia. Esto representa un serio peligro para la seguridad vial y disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. En estas circunstancias, se reduce la adherencia de los neumáticos. Tener neumáticos en mal estado o desgastados es incompatible con la conducción segura, ya que los surcos poco profundos no permiten una buena adherencia, lo que puede causar que el vehículo patine y derrape, o sea, se resfale, perdiendo el control. Además, la lluvia disminuye la visibilidad. ¿Qué medidas tenemos que tomar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Compruebe con frecuencia si los frenos responden, porque al mojarse pierden eficacia y hay que secarlos. Para ello, sin ánimo de frenar, pise ligera y suavemente y de forma repetida el pedal de freno efecto bombeo. ¿Qué es eso? Imagínate que el vehículo ha estado expuesto mucho rato bajo la ayuda y tú, antes de empezar la conducción, vas a presionar el pedal de freno y lo vas a presionar y soltar varias veces. A eso se le llama efecto bombeo y eso provoca también que el vehículo vaya secando los frenos. ¿Ok? Frene con suavidad progresivamente a pedaladas cortas. No frene de manera brusca, ¿ya? Aumente la distancia con el vehículo que va adelante. Recuerde que la distancia, en este caso, se debe aumentar por lo menos el doble en condiciones climáticas con lluvia y siempre reduzca la velocidad. Desde el primer momento que empieza a caer la primera gota, tenemos que reducir la velocidad. Recuerde tener neumáticos en buenas condiciones, ya que estos pueden tener una buena adherencia. Para secar los frenos, cuando existe mucha lluvia, se realizará de manera progresiva y bombeando el pedal de freno, como ya se los expliqué. Y es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos, el doble. Muy bien. En Aquaplani, cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada, se forma una película o capa de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos, haciendo muy difícil la adherencia de eso. Muy bien. Jocelyn se pisa hasta el fondo suave. La verdad es que hasta el fondo puede ser, Jocelyn. Ya, pero la idea es poder presionar y soltar el pedal varias veces. Cuando la capa de agua se extiende sobre la calzada, es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de los surcos y puede suceder lo siguiente. El agua se va agreglando delante de las ruedas. Los neumáticos pierden adherencia y el contacto con la superficie de la calzada. El vehículo se desliza, planea y se desplaza sin que haya contacto real con la superficie de la calzada. La persona conductora pierde dominio sobre el vehículo, no obedeciéndole la dirección ni los frenos. Este fenómeno se conoce con el nombre de Aquaplani o Hidroplani. A mayor velocidad, mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula abajo de ellos, lo que puede saturar los surcos. Por esta razón, para evitar el Aquaplani, el mejor consejo es moderar la velocidad, de modo que los neumáticos pueden desalojar el agua y pisar la superficie de la calzada. Además, es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente. Muy bien. Vámonos ahora a la conducción con nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa como caen las primeras gotas de agua. Recuerden que la nieve también es agua, ¿verdad? En otro estado, pero también es agua. Porque al mezclarse con polvo y aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos, se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizada. Cuando la nieve está blanda y recién caída, forma una ligera capa que se va derritiendo y tornando resbaladiza la calzada. Con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos, disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento. Además, cuando cae nieve, se reduce la visibilidad. Cuando hay nieve, se congela o lleva... Cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada, se ha endurecido y apretado y sus efectos son similares a los del hielo. Es importante que conduzca en cámara lenta. Utilice la marcha más alta. Atención. Puesto que así, no aumentará la velocidad en las ruedas motrices y se reducirá que el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha y cuando entre en una curva, evite pisar el tren. ¿A qué se refiere esto? Se refiere principalmente a utilizar la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear. Si yo voy conduciendo a baja velocidad, 30, 40 kilómetros por hora y voy en tercera, claramente es un buen cambio, una buena marcha, pero si paso a cuarta, tengo que ver si mi vehículo me lo permite o no me lo permite. Que razonablemente mi vehículo me permita emplear. ¿Por qué se hace esto? Principalmente para evitar que las ruedas patinen. Esa es la explicación. Pregunta de examen. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz, la cortina de los copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. Si está nevando y usted pone las luces altas, va a haber principalmente una cortina blanca. Por lo tanto, se recomienda conducir con luces bajas. Las luces también luces antiniebla cuando conduzca con nieve. ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Como norma general, conduzca lentamente y en forma suave como en cámara lenta, sin movimientos bruscos de la dirección ni tampoco cambios de marcha arrepentidos. Frenos, acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos. Aumente la distancia de seguridad respecto al vehículo que va adelante. Utilice cadenas, en este caso al menos en ruedas motrices, en este caso las ruedas motrices son las ruedas de, en este caso, donde se produce la tracción del vehículo y las cadenas provocan que esto tenga mayor, claro, que las cadenas adhieran mejor forma a la nieve. Siga las huellas, a veces las ruedas, las nieves que expulsan hacia atrás los neumáticos, alojan los tapabarros, retírela las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo. Procure no adelantar, recuerde conducir con calma. Suba pendientes lentamente y a una velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices. Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patinen. Descienda pendientes lentamente y a una velocidad muy moderada y en una marcha baja. O sea, ya sea en primera o en segunda. Frene con el motor y usando los frenos lo imprescindible. Cuando hablamos de frenar el motor es cuando vamos bajando las marchas y el vehículo va frenando por sí solo. Al entrar a una curva hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. ¿Será necesario usar cadenas? Viviana dice usar cadenas. Entonces, ¿es necesario usar luces altas cuando estemos? No, no es eso. iPhone, disculpa. No es necesario usar luces altas. No, no se recomienda porque vas a ver una verdadera pared blanca. Viviana, ¿a qué se refiere con las partes bajas? Se refiere a la parte baja del vehículo. A veces los montículos de nieve pueden dañar en este caso las partes de abajo de tu vehículo. A eso se refiere. Katherine, alta, ¿no quiere decir que sean quinta? Me estás hablando de la marcha, Katherine, ¿verdad? La marcha, sí. Lo más probable es que no llegues a quinta porque vas conduciendo a tan baja velocidad que es probable que tu vehículo no te aguante la quinta marcha, ¿ya? Por lo tanto, tienes que usar la marcha más alta, como dice la lectura, que razonablemente tu vehículo te permita ampliar. Muy bien, eso es. Perfecto. Vámonos ahora a la conducción con hielo. El hielo es muy peligroso, hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza, por lo que deberás extremar las precauciones. El hielo reduce e incluso elimina la adherencia de la carretera, existiendo grave peligro de deslizamiento. ¿Cuándo y dónde es más probable que la calzada esté resbaladiza? En los días fríos y húmedos. Las sombras que proyectan los árboles en el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada. Las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. Los puentes también pueden ser diferentes partes heladas. Sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino. Si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera, como si flotar, es un indicio que debe tener en cuenta y tiene que dejar de acelerar de inmediato para recuperar la estabilidad del vehículo. También usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse, frenando de forma suave mientras conduce lentamente. ¿Qué medidas debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos con hielo? Lo siguiente. Viviana Valdés, cuando se dice freno de motor, ¿a qué se refiere? ¿No es que no hay freno de motor? Viviana, cuando se habla del frenar con el motor, se habla que cuando tú vas con vuelito vas bajando las marchas a tercera, a segunda, a primera y la misma marcha del vehículo va provocando que el vehículo se vaya frenando por sí solo. Gracias, Carlos, justamente. Para bajar el leve. Exactamente. Lo expuesto anteriormente en caso de nieve es igualmente aplicable para conducir con hielo. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, la distancia de frenado, atención, pregunta de examen, puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, lo que se impone circular a una mayor distancia de vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenar. Como norma general, tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan para conducir en pavimento seco y limpio. No obstante, la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o también circulando con cargas. Vamos a la circulación con niebla. La niebla reduce la visibilidad y cuando es muy espesa prácticamente la elimina. Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro gradual igual que cuando comienza a llover. La niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. ¿Qué medidas se deben adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia? Todo lo expuesto anteriormente al referirnos a la lluvia y la nieve también puede ser aplicable en casos de niebla. Mantenga encendidas las luces bajas y no las altas. No conviene utilizar las luces altas porque pasa lo mismo que la nieve. Se ve una verdadera pared blanca y no se puede no se ve nada en realidad. Si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos. Las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistas por quienes se quedan atrás. Aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante. Reduzca la velocidad no solo para mejorar la adherencia y prevenir los pasos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de una zona que alcanza a ver hacia adelante. No adelante a otros vehículos si la visibilidad es reducida. Ponga especial atención a las demarcaciones. Cuando hablamos de las demarcaciones estamos hablando de las líneas que están pintadas en el piso. Obsérvelas. Sígalas. ¿Ok? Ya que las líneas longitudinales centrales o el borde de calzada les serán de gran ayuda para saber qué trayectoria tiene que seguir. Si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones paradas en la calzada porque la falta de visibilidad claramente que puede provocar cimientos. Muy bien. Y por último conducción con viento fuerte. Vamos a ver. El viento fuerte principalmente en caminos de montaña sopla de lado y es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. Medida justamente fíjense los vientos que tuvimos el otro día en Santiago me imagino en el sur de Chile así que también hay que estar preparado. Carmen Mendoza me dice el aumento de 10 veces de distancia de frenado para la nieve y hielo y niebla no Carmen solamente hace referencia en el hielo ya la conducción con hielo en este caso provoca que el pavimento sea mucho más resbaladizo entonces la distancia de frenado es 10 veces por encima de lo normal Carmen Mendoza ¿Qué medidas tenemos que adoptar? Principalmente reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor tenemos que corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujeta el volante con firmeza y gírelo contra el viento no a favor del viento en contra del viento eso es pregunta examen las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté atento para evitar posibles daños recuerde que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento porque si lo vas a adelantar o sobrepasar debes mantenerse a una distancia lateral segura perfecto gracias el aumento de la distancia en autopista ¿a qué te refieres con el aumento de la distancia con el otro vehículo Michael Uribe? ¿con otro vehículo? a ver la distancia con otro vehículo en autopistas o también carreteras deben ser siempre de 3 segundos ¿cuántos 3 segundos? por ejemplo cuando una persona o un vehículo que va delante mío pasa un obstáculo puede ser una pasarela imagínate pasó una pasarela o un paso bajo nivel yo que voy detrás de ese vehículo debo contar 1001 1002 1003 para llegar al mismo lugar que el vehículo ya pasó eso significa que tengo una distancia de 3 segundos con el vehículo que va delante mío esa es la distancia de seguridad tenemos aquí hemos llegado al final aquí está la normativa legal que sustenta por supuesto este capítulo tenemos un video de apoyo acá de uno de nuestros instructores de práctica test que es el profesor Marcelo y finalmente el test de la unidad vamos a hacer entonces algunas preguntas ustedes me contestan en el chat la respuesta que usted considere que es correcta vamos a ver primera pregunta dice así la niebla reduce la visibilidad y o la adherencia entre la calzada y los neumáticos a si la niebla reduce la visibilidad y cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento b no solo reduce la visibilidad c en algunos casos aumenta la adherencia en los neumáticos perfecto letra A vamos a ver y eso es correcto cuando hay nieve en la carretera lo mejor es conducir manteniéndonos en la marcha más alta posible ¿por qué esto es así? A para que el patinaje de las ruedas no haga que el motor funcione demasiado rápido B para reducir rápidamente la velocidad al frenar C para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen C para ayudar a evitar que las ruedas patinen muy bien la mayoría de ustedes me dice que es para ayudar a evitar que las ruedas patinen y eso es correcto ¿cuándo debería activarse el encendido de las luces del vehículo? A media hora antes de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida B cuando usted está muy atento a las condiciones del tránsito C cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario y media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida cuidado con equivocarse la respuesta correcta en este caso es la opción C para las personas que me marcaron la opción A no puede ser ¿por qué? media hora antes de la puesta de sol pero resulta que es media hora después de la puesta de sol es cuando está atardeciendo y falta una frase súper importante cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario imagínate un día muy oscuro que están con niebla va a llover esa condición climática claramente que hace necesario el uso obligatorio de las luces en el día muy bien entonces cada vez que las condiciones lo hagan necesario eso es muy importante para que usted lo considere recuerde que aparece igualito en el examen y por último dice así tratándose de la conducción con lluvia ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? A es más peligroso conducir cuando ha dejado de llover B es más peligroso conducir cuando recién comienza a llover C es más peligroso conducir cuando llueve levemente ustedes me dicen que es la opción B cuando recién comienza a llover y eso es correcto muy bien excelente muy bien queridos estudiantes ya hemos llegado al final de este capítulo hoy a las 21 horas claramente volvemos a revisar nuevamente este capítulo y mañana miércoles ya nos vamos con el tema de conducción eficiente muy bien ha sido un placer poder acompañarnos nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana con videotest a las 11 de la mañana por supuesto con otro capítulo y los que quieran repetirse el plato como se dice claramente a las 21 horas tenemos nuevamente este mismo capítulo por supuesto en clases que estén súper súper bien que tengan un excelente día nos vemos chao chao un excelente día